Ayer por la tarde, pasadas las 19 horas, se produjo un violento siniestro vial en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Calle Olavarría. Por esta ruta circulaba una camioneta marca Fiat, modelo Estrada, patente JXD 759, perteneciente a la empresa HJ Navas, conducida por Ernesto Jerónimo Melo, de 64 años. Aparentemente, y por las primeras versiones del hecho, según los testigos ocasionales, el conductor del vehículo tuvo que esquivar de la cinta asfáltica un neumático que había en ella, y eso provocó que realizar una maniobra brusca para esquivarlo, terminando cayendo a la banquina, golpeando frontalmente con un árbol que se encuentra en los préstamos de la ruta. El conductor sufrió heridas y fracturas de diversa consideración y fue trasladado en una ambulancia de IE Emergencias al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde permaneció unas horas internado y luego fue derivado por su obra social al Sanatorio Azul. Intervino personal del destacamento vial de policía y también asistió el Comando de Patrullas Azul. Se instruyó por el hecho una causa caratulada lesiones por accidente a cargo de la Fiscalía en turno número 1.